Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong ante la Unión Europea ha organizado una recepción en Madrid, un encuentro celebrado año a año donde se resalta la importancia de la relación y la conexión entre España y Hong Kong. Antes que todo, me gustaría desearles un feliz Año Chino a todos. Cada año venimos a Madrid para organizar nuestra recepción del Año Nuevo Chino e informar a nuestros contactos sobre los últimos desarrollos en Hong Kong. Hong Kong es parte de China y está gestionado bajo la fórmula de Un País, Dos Sistemas. Esto quiere decir que la China continental es un mercado inmenso y las empresas españolas pueden acceder al mercado chino desde Hong Kong. En los últimos años, la relación comercial entre España y Hong Kong se ha ido fortaleciendo. El año pasado, en 2017, las exportaciones españolas a Hong Kong incrementaron un 7%, con lo cual creemos que es muy importante que nosotros sigamos trabajando para mejorar estas relaciones. Además, teniendo en cuenta que Hong Kong es un punto muy importante en la región. Del 70% de las exportaciones que se realizaron a Hong Kong el año pasado desde España, este 70% implicaba re-exportación a otros países. Por lo tanto, Hong Kong es tan importante no solo como un mercado donde exportar para las empresas españolas, sino por esa conexión que tiene en Asia-Pacífico. Y para las empresas españolas grandes, medianas o pequeñas, existen oportunidades para hacer negocios en distintos sectores. Los sectores principales son los relacionados con bienes de consumo. El consumidor asiático es muy marquista y busca productos de consumo como moda, complementos, joyería, electrónica, de muy alta calidad pero a un precio competitivo. Además, hay más y más oportunidades que surgen con la iniciativa de la Franja y la Ruta, iniciada por el presidente chino, Xi Jinping. Esta iniciativa conecta a más de 60 países de Asia, Europa y África, mejorando las infraestructuras de los países que están a lo largo de esta ruta. La construcción de líneas ferroviarias forma parte de los proyectos que se desarrollan bajo esta iniciativa y ahí es donde las empresas españolas pueden participar, puesto que tienen experiencia en este sector. Estos proyectos también requieren experiencia en servicios de asesoría, servicios legales y servicios contables y son sectores en los que las empresas españolas también pueden contribuir. Desde las entidades comerciales de Hong Kong en la Unión Europea consideran que estas oportunidades sumadas a las existentes en áreas de innovación y tecnología permitirán fortalecer los lazos comerciales entre ambos mercados.